Hace mucho tiempo, efectivamente, vi las fotos y además, o sea, imagínense, protagonistas de películas de cine, me encantó, de verdad que sí. Mira, pero yo creo que esa era una producción internacional porque la... Sí, de verdad, ¿las tres juntas? De verdad, ¿las tres no viste la foto? Mira, estamos hablando de Mayra Goñi, ahí estamos hablando de Flavia Lau. Las amiguisimas. Y de Ale, Ale Fuller, efectivamente. Entonces, ellas se han reunido, ellas se han juntado y ustedes quieren saber por qué se han juntado después de muchos años, tenemos la primicia acá. ¿En serio? El chimetito calentito. Ya, pero suéltala, hijita. Se lo apuntamos, ahí, vamos, vamos a ver. Novela, qué sorpresa. No me andas de libertad, se vienen conmigo. Mucho se dijo sobre el junte de las ex Ben Baila Quinceañera, Flavia Laos, Mayra Goñi y Ale Fuller. Las amigas estaban más que felices en sus redes y anunciaban que se venían cositas. Y es que la gente ya estaba entusiasmadísima con la idea de que vuelva BBQ a lo grande. Y cómo no, si Flavia, Ale y Mayra nos regalaron momentos únicos en las tres temporadas de la exitosa serie, con sus personajes de Camila, Rosy y Viviana. Ahí las vimos luchar por sus sueños, bailar el vals, enamorarse y hasta lograr todas sus metas. Las tres mostraron su talento para la actuación y el canto. Y hoy, diez años después, se vuelven a juntar con Guión en Mano y con las importantes productoras Arte y Escena y Jungle Pictures, que este año lanzó la peli Vivo Muerto. Las tres estaban emocionadísimas. Incluso Mayra, que estaba conectada desde Estados Unidos vía Zoom. Lo curioso es que entre los productores de esa cita estaba Miguel Zuluaga, el mismo creador de Ben Baila Quinceañera, que hasta sus canciones les puso. Así que no se puede descartar una versión de cine de estas quinceañeras que ya recontra crecieron. Lo que sí es seguro es que las tres estarán en una nueva película que promete sorprenderlos. ¿Quién se vendrá en este gran proyecto? ¿Con qué otra noticia nos impactarán las Pinkies, Flavia, Mayra y Ale? Habrá que estar atentos con el trailer. ¡Se juntaron, ¿eh? ¡Oye, qué bacán! ¡Se juntaron después de cuánto tiempo! ¡Después de mucho tiempo, efectivamente, vi las fotos! Y además, o sea, imagínense, protagonistas de películas de cine, me encantó, de verdad que sí. Pero yo creo que esa era una producción internacional porque las tres están muy top ya. Además, como son chibolitas, ¿cuánto tiempo se juntan? ¡Diez años! ¡Diez años! Y además, como son chibolitas, debe ser por la Semana del Niño que han juntado. Bueno, quiero decirles que este miércoles estará en vivo, Flavia Lau, con nosotros, una de las protagonistas y le vamos a preguntar de todo. Yo también quiero preguntarle cosas, ¿eh? Lo que sí ya no se podría llamar Ben Baila Quinceañera, ¿no? Sería algo como Ben Baila Treintañera. ¡No, no, no! ¡No llegan! ¡No llegan, loco! ¿Por qué eres así? ¡No llegan, loco! Aparentan menos, ¿eh? ¡Tumma la fiesta! Aparentan, es otra cosa. No, no, pero 30 no llegan a 30. No llegan a 30. Bueno, en fin, ya estamos. Entonces, nos ponemos en modo moda, nos ponemos en modo denim. Ok. Total denim. ¿Saben quiénes vienen hoy como jurados? ¿Quién, quién, quién? Bien, se los voy a contar. Mejor que se abra la puerta, ¿no? Sí. Que nos sorprenda la pantalla. A ver, en 3, 2, 1, que se abra, por favor. A ver. Ingresan en modo pasarela. ¡Ay, no, Javier! ¡Ah, no! Modo full denim, pues. Ahí está. Mario, el Javier. Insoportable, el Javier. Insoportable. Expert en arte de la moda y la belleza. Javier Rojo, asesor de imagen, te habíamos extrañado. Paola Ruiz está aquí con nosotros. Además, ella es dueña de una marca importante de jeans. Exacto, exacto. Y Alejandro Clito, diseñador de moda. Chicos, están espectaculares. Hola, pía. Qué lindo estar de vuelta. ¿Sabes qué se dan cuenta de la versatilidad del jean? A ver, uno por uno, por favor, vamos. Describe tu outfit. Mi outfit es de De Los Santos. Estos diseñadores peruanos increíbles. Y me encantan. Tengo este jean ancho, como están de moda. Así es, muy bien. Cortito. Y este tapado que también es de ellos, porque dije, hay que meterle onda al denim. Claro. ¿De qué se trata este reality, por favor, Javier? Reality Denim. Los participantes van a tener que hacer todas looks de denim y vamos a elegir de acuerdo a la moda, a la tendencia. Y esta vez, Pia, he venido con muchos detalles relacionados a la asesoría. Pero una pregunta, ¿el denim así como tal, como tela, no tiene algunas limitaciones para algunos diseños? ¿O no? ¿Se puede hacer de todo? Hoy en día no, porque el denim puedes lavarlo de diferentes maneras, hay de diferentes grosores. Y además está el stretch también. Sí, pero hay stretch, hay muchos diseños. Todo bien, Pita. No tan bien, no tan bien, ¿no? O sea, tú siempre tienes tu huachafería encima. No, 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 no. No, no, perdón. Permíteme decirle lo que yo pienso. ¿Cómo le vas a decir huachafería? Permíteme decirle lo que yo pienso. ¿Cómo se llama el concurso, perdóname? Total Denim. Total Denim. ¿Qué tiene que ver con peluche? Estos son los muñequitos de Cleto. ¿Qué tiene que ver? Son los muñequitos de Cleto de su marca. Ya, pero ¿qué tiene que ver con el bolsillo? ¿Por qué lo quitas así? ¿Por qué eres malcriado? Está bien que le guste el pelo. Si te empieza en reality y ya te pones así, esa camisa, ¿qué onda? Perdón, no se llama camisa, se llama blusa. ¿Ves? Ni sabes. Camisa. Te puedo decir. Gracias, Javier. ¿Qué te puedo decir? Tan elegante para contestar también. Muy bien. ¿Qué pasa, Javier? Se quiere ir, se quiere ir. Se quiere ir. Yo me quiero volver a mi casa. Me dice mi productor, porque ahora todo me lo va a decir mi productor. El productor te dice ¿Qué te dice? Que eso te pasa por llegar tarde y no ensayar. No, llegué temprano. Entonces tu salida estuvo un poco desordenada. Te querías bajar por un lado. Cualquier cosa, fue cualquier cosa. Pero, Javier, estoy feliz de que estés aquí. Muchas gracias, tía. No importa lo que diga Marcos. Igual ya esperaba toda esta situación, así que no hay ningún problema. Nicol, acá hay. Todos están con el muñequito, me encanta. A ver, Nicol. Ahí está, muy bien. Describe tu look, por favor. Pero a Nicol sí le queda el muñequito, pues. Este de acá es un look urbano totalmente. Para todas las chicas que siempre están, ¿qué me pongo, qué me pongo? Pues bien, este es un look súper urbano. De hecho, le tengo que mandar un beso a un mega ganador de acá del programa, que es Juan Carlos Blas, que trabajó de ayer hacia hoy. O sea, en cuestión de siete horas hizo todo el look. ¿Pero por qué última hora? Porque Nana tiene la culpa. Es lo que yo... Mira, mira, Mario, me has quitado la palabra de la boca. Sí, de la tarde. ¿Sabes por qué? Porque ese reality ha estado anunciado hace como dos semanas. Claro. Dice que ha trabajado siete horas ayer. Entonces, Mario pregunta, ¿por qué a última hora? Dice que es culpa de Nana. ¿Por qué? Nana. Nana me llamó cinco de la tarde cuando yo me estaba... ¡Uy, la culpa la tiene Nana! Nana. Y como vienes toda de jean, entonces, mi salvador fue Juan Carlos Blas. Nos pasa siempre, nos pasa siempre. ¿Pero por qué la has llamado a Nicole tan tarde? ¿Sabes por qué te llamaron? ¿Por qué no podía, Marisa Mendoza no podía? No, tía. ¡Uy! No, tía, ella tiene el síndrome de Peter. Esa lo, esto es guerra. Te llaman a último momento. Escúchame, te pido mil disculpas por lo de Nana. Te pido mil disculpas por el comentario de la Carlota desaginado. Pero hijita, no podía, Marisa no podía. Tú estás preparada para el show en... Para todo, yo feliz. La llaman a ella a las ocho de la noche y ella resuelve y está aquí con nosotros. Además, un beso enorme a todas las señoras maravillosas y la gente que ayer me choqué, todas ven el programa. Así que besos para todas. Lo máximo. La verdad que me encanta. Describe las botas que también están preguntando. Botas y estas son americanas, son un tipo entretenido. texana con brillo para darle look. Pero la chaqueta está toda intervenida, pintada a mano. O sea que ninguna chaqueta es igual a la... ¿Qué cosa es chaqueta? ¿Es una camisa? ¿Qué es una chaqueta? Una chaqueta. Es como un saquito, como una casada un poquito más larga. Una chaqueta. ¿Sabes qué? Me paso a retirar este programa. No, no te vayas. Que se vaya. Que se vaya. Va a llamar, Mariana. Me voy yo. Me voy yo. Porque has dicho chaqueta. Va a llamar, Mariana. Un ratito. Un ratito. Yo le quiero preguntar a la producción. ¿Por qué sientan a Mario Hardy, a la Carlota ahí? Exacto, pía. Como si fueran, no sé. Perdón. Expertos en moda. Porque míranos. Míranos. Mira cómo está vestida la Carlota. Muy bien. Gracias, Nicole. Perdón. Uno de reggaetonero y el otro disfrazado. No, no, no. No, no, no. Carlota, por favor. Métale su lapo. Tiene función más tarde, Carlota. No, no. Gracias por ver el video.